Felipe Montes ¿Cómo están amantes de Monterrey, de la literatura y de todo lo demás? Yo estoy muy contento aquí porque les voy a hablar de algo que les había prometido hablar hace ya algunas semanas, no sé si dos o tres semanas y es el asunto, y no les dije esta palabra, pero es el asunto de las pareidolias La pareidolia es un fenómeno que describe el hecho de que busquemos formas reconocibles visualmente en imágenes que no las contienen o encontremos sonidos reconocibles, incluso palabras, en sonidos que no tienen esas palabras es decir, la pareidolia es un esfuerzo inconsciente a veces alimentado, pero inconsciente a fin de cuentas que un sujeto hace para reconocer algo familiar en aquello que no lo tiene y las protagonistas principales de este video van a ser las nubes ¿Cuántos de ustedes se han quedado contemplando nubes y encuentran el rostro de una anciana, un dragón, un hermano, un barco, una galera? encuentran lenguas, vientos, nubes que pelean y todo eso ¿por qué? porque las nubes tienen la suficiente ambigüedad y son tan grandes además y nos muestran tantos detalles como para invitarnos, incitarnos e impulsarnos e incluso obligarnos a imaginar cuando las estamos contemplando con estos ojos pero también ante el ruido blanco, es decir, ese ruido que tiene la televisión que no está en ningún canal o cuando hay estática en las bocinas después de un rato empezamos a reconocer palabras y a veces estamos conscientes de que ahí no hay palabras pero de que estamos haciendo algo por acomodarlas pero cuando nos toma desprevenidos pensamos que de veras hay ahí voces lejanas de alguna estación de radio perdida en algún país remoto pero muchas de las veces pues no es así entonces ¿qué importancia tienen las pareidolias? tienen el fenómeno de la pareidolia y este comportamiento de las nubes y del ruido blanco para fines literarios pues que son superficies y eso es mucho muy importante son superficies que nos impulsan a proyectar sobre ellas quienes somos realmente es decir, no nos dan ya rostros definidos que alguien más pudo poner ahí o alguien más ya tiene en su cara, en su cabeza no nos dan palabras que estemos heredando de alguien más tal como redacta ese otro autor o esa otra persona sino simplemente nos ofrecen si no el silencio necesario si la superficie ambigua necesaria como para que nosotros coloquemos en ella y reconozcamos según nosotros escuchemos pero estamos realmente inventando según nosotros descubramos pero estamos inventando y ahí el matrimonio de descubrimiento e invención aquellas palabras que queremos que suenen y que resuenen y que nos gustan por alguna causa o que nos preocupan o que nos atraen por alguna causa lo mismo se aplica a la música, a la pintura, a la danza a las posiciones corporales y a todo lo que ustedes quieran pero en este caso nos interesa la literatura y podemos encontrar esas palabras en el ruido blanco pero también podemos encontrar esas imágenes en todo lo que vemos en las manchas en el suelo, en las manchas de humedad en el baño en los muros descascarados que lo hacían los surrealistas en ejercicios así llamados, muros descascarados en la ambigüedad de la roca, en la ropa en ciertos textiles, en ciertas obras de arte abstractas en las vetas del mármol o de otras piedras en los reflejos en el agua de un río o de un lago o de una piscina en la confusión de las hojas movidas por el viento en un árbol y bueno, en muchísimo más ya se imaginarán ustedes entonces nos gusta en general a los seres humanos enfrentarnos a ese fenómeno porque es pensar en el exterior es contemplar con los sentidos que son para contemplar el exterior aquellas sensaciones, pensamientos y emociones que se originan dentro de nosotros es una especie de realización es una realización y si esa realización la empujamos un poco más si la obligamos a dar un paso o dos más y esto culmina en una obra literaria pues que mejor entonces recuerden para idólia vean las nubes vean las manchas de humedad véanse las uñas, la piel escuchen los ruidos lejanos y encuéntrense en ellos encuentren en esos ruidos lejanos y en esas imágenes distantes la naturaleza de su propio espíritu y no se diga más muchísimas gracias por estar aquí Gerardo, muchísimas gracias estoy muy contento de estar con ustedes ya nos veremos en sus ciudades y desde Monterrey les mandamos muchos abrazos fuertes abrazos gracias por ver el video La Hacienda de la Soledad La primera saga de realismo mágico está en Amazon.